El Pianista de Enfrente ¿Lo viste escuchando? Sí ¿Y? ¿Te gustó? Me gustan esas cosas raras que parecen todo el tiempo lo mismo ¿Ah, sí? Sí, tengo un amigo que practica para lo mismo Sí, ¿y? Pero yo soy el que más aguanto Valentín, ven ya Venga, que tenés que tomar la leche ¿Valentín?